Buenos días Bolivia Les hago esta llamada de acá, de mi casa en Malasia He venido viendo el programa y la verdad me siento muy feliz y quiero desearles que tengan un feliz aniversario a todos ahí en DXN Bolivia Bueno, ha sido bastante tiempo del cual no nos hemos podido ver por la pandemia y el COVID Bueno, yo estuve manteniéndome encerrado por los pasados dos años pero ahora ya me estoy empezando a mover por diferentes lugares Y por supuesto, estoy muy ansioso de poderlos ir a visitar ahí a Latinoamérica personalmente Estamos muy emocionados ahí trabajando en Latinoamérica Estamos trabajando de una manera impresionante en Bolivia, Perú, Colombia y muchos países de Latinoamérica Así que ya les tenemos preparados algunas buenas noticias para todos ustedes en Latinoamérica Bueno, estamos con grandes proyectos para Latinoamérica implementando las nuevas fábricas donde se hará el proceso completo del desarrollo de nuestros productos Desde la plantación y la cosecha Actualmente ya tenemos dos fábricas en México Y también muy pronto ya vamos a establecer nuestra nueva fábrica en Perú Y también ya estamos viendo por ahí una posibilidad de establecer una fábrica en Bolivia Así que vamos a hacer todo nuestro trabajo para que podamos implementar toda esta producción Por supuesto, de nuestros alimentos orgánicos En resumen, quisiera contarles de que el mercado de DXN en Latinoamérica está creciendo de una manera muy rápida Estoy viendo que en mis planes futuros voy a tener que pasar bastante tiempo en Latinoamérica Porque en este momento incluso yo puedo sentir ese sentimiento, esa motivación de todos ustedes que me comparten mediante sus pantallas Ahora, DXN es una gran familia Actualmente ya somos más de 12 millones de miembros a nivel mundial Y recientemente también ya está en operaciones nuestra nueva oficina en Cyberville en Malasia Así que ahora quiero invitarles a todos ustedes en que ya vayan planificando su viaje a Malasia Así que es muy posible que empecemos a planear los próximos TSIs O este proyecto del estilo de vida para que puedan disfrutarlo en Malasia Y por supuesto, yo también voy a estar visitándolos por allá Por Latinoamérica, por Bolivia, por Perú, por México Así que el día de hoy me siento muy feliz, muy motivado por verlos a todos ustedes Así que muy pronto ya estaré visitándolos ahí en Latinoamérica Y ya vamos a estar hablando personalmente Muchísimas gracias y muy buenos días, nos vemos muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!